¿Qué es la neurociencia? Apreciados estudiantes de la clase de neurociencias, bienvenidos a este nuevo espacio en el cual vamos a hablar de los conceptos básicos de las neurociencias y para ello vamos a hablar de la introducción básica. Vamos a hacer un primer acercamiento a lo que es el concepto. Neurociencias, tal como lo dice aquí, es una ciencia moderna que posee un carácter interdisciplinario y cuyo resultado es la convergencia de varias tradiciones científicas como anatomía, embriología, fisiología, bioquímica, ramas como la psicología y pues la neurología, entre otras. ¿Ven? ¿Qué podemos hablar de las neurociencias? La identificamos entonces como un área disciplinar en la cual, como bien lo indica, se encuentran conceptos tanto de la medicina como de la psicología, en donde los médicos están hablando de neurología, de elementos del sistema nervioso, funcionamiento, fisiología, anatomía y el componente psicológico que está dado por esta profesión en donde pues encontramos factores como la parte emocional que será abordada en un video más adelante. Entonces, ¿cómo nosotros dentro de esos procesos de educación encontramos esa convergencia de la que hablábamos actualmente? ¿Sí? ¿Cómo poder integrar un área tan compleja como es la medicina, una profesión como lo es la psicología, poderlas fusionar y poder hablar entonces en términos educativos de un componente general que tiene que ver con las neurociencias? ¿Bien? ¿Esto a qué nos lleva? A discutir, a debatir o a tratar temas relacionados con procesos de aprendizaje. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede pasar con mi estudiante o qué puede pasar en mi clase cuando tengo dificultades en uno o dos estudiantes o que su estado emocional no es el adecuado para tener una clase o para recibir una clase? Entonces, a partir de ese concepto nace o surge la idea de poder interactuar con las neurociencias como una disciplina general. ¿De acuerdo? Los contenidos que vamos a abordar dentro de nuestra asignatura será pues hacer una breve reseña histórica de los acontecimientos a nivel de neurociencias, conocimientos sobre el sistema nervioso, no vamos a profundizar en ese concepto pero sí vamos a tratar temas relacionados y pues algunas de las características del hemisferio o de los hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Entonces, para dar paso a nuestro primer contenido. ¿Bien? Hablamos de los primeros indicios de las neurociencias de esta disciplina se fundamentan en los aportes que ha hecho Aristóteles hace muchos años, alrededor de 200, 300 años antes de Cristo, quien postuló que el intelecto residía en el corazón. Interesante. Por ende, la naturaleza racional del hombre se debe a la gran capacidad del cerebro para enfriar la sangre sobrecalentada por el corazón. Todos tenemos conocimiento de este señor filósofo, llamado Aristóteles, y el cual nos deja esta premisa en la que decimos que simplemente la naturaleza racional del hombre nos permite tener esa capacidad para el cerebro. Pasamos a otra época, 460, 377 años antes de Cristo, con el señor Hipócarates, el cual postuló que el cerebro vienen alegrías, alegrías, las delicias, las risas, las tristezas, las penas, los desalientos y las lamentaciones. Prácticas también, o la ejecución de prácticas deportivas. Fijémonos que 460 años antes de Cristo este señor ya venía con unos criterios sólidos de lo que son las neurociencias. ¿De acuerdo? Chicos, en este momento hacemos esta breve reseña histórica muy pequeñita con el fin de que ustedes aterricen un poco en ese mundo de las neurociencias. Los invito para que continuemos revisando los videos, continuemos leyendo bastante sobre esta área y pues más adelante vamos a ir complementando el curso. Bien, los espero entonces en una próxima oportunidad. Gracias y nos veremos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!